Bueno, nos encontramos en este momento frente al domicilio en donde ocurrió el hecho de ya desde hace varias horas que está trabajando en el lugar la policía. A las ocho y media aproximadamente arribó el CIF desde la provincia de Salta, ingresó 20 minutos después que llegó al lugar y todavía se mantiene un total hermetismo. La policía no ha querido dar ninguna declaración, solamente ha confirmado a diario el tribuno que estarán trabajando y que recién después de la orden del fiscal estarán brindando, mejor dicho, algún tipo de información. Mientras tanto, como les digo, sigue acá trabajando el cuerpo policial. Podemos ver que están las dos dependencias desde la subcomisaría 31, también desde la subcomisaría del mirador y desde la comisaría 31 están acá los efectivos. Y bueno, lo que vemos acá, que está todo acordonado, también vemos que los gauchos están acá llegando. No nos olvidemos que en Rosario de la Frontera hoy es feriado, es el día de la Santa Patrona, así que bueno, toda la comunidad está en este momento allí, lo que es el festival. Así que bueno, los familiares de la víctima han permanecido en el domicilio desde antes de las 4 de la tarde y no se han movido desde el lugar. Todavía siguen ahí en el domicilio, justo donde está el Portón Blanco, podemos ver ahí ese lugar en donde está. Y repito, se mantiene un total hermetismo hasta el momento. Cualquier novedad seguiremos informando. Muchas gracias.